Peso Pluma sorprende al mundo al aventurarse en el emocionante mundo de los autos. El famoso cantante, conocido por sus éxitos en el género del regional mexicano junto a su colega J Balvin, se lanzaron a la pista piloteando nada menos que vehículos de prestigiosa marca Ferrari. ¿Dejará la música para convertirse en piloto de Fórmula 1? Aquí te contamos todos los detalles. La participación de Peso Pluma y J Balvin en esta experiencia deportiva ha desatado una ola de especulaciones entre los fanáticos sobre un posible giro en la carrera del famoso cantante hacia el automovilismo profesional. A través de diversas publicaciones en redes sociales, ambos artistas compartieron su emoción por esta nueva faceta y sus vidas, luciendo imponentes en los monos de Ferrari demostrando sus habilidades detrás del volante. En una declaración que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, Peso Pluma expresó su entusiasmo y su preparación para un posible futuro en la Fórmula 1, afirmando que está listo para manejar un Ferrari en la Fórmula 1. Sus palabras alimentaron aún más las especulaciones sobre su posible incursión en el mundo del automovilismo profesional. Las publicaciones en redes sociales de Peso Pluma y J Balvin no solo revelaron su pasión por el deporte motor, sino que también dejaron entrever la posibilidad de que ambos cantantes asistan a la carrera de la presente temporada de la Fórmula 1. ¿Podrían estar buscando iniciar su carrera en el automovilismo bajo la tutela de los actuales pilotos? Este inesperado giro en la vida de Peso Pluma ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento. ¿Se alejará definitivamente de los escenarios para perseguir su sueño de convertirse en piloto profesional? ¿O simplemente se trata de una nueva pasión que combinará con su exitosa carrera musical? Con el tiempo saldremos de dudas sobre el futuro de Peso Pluma en el mundo de los autos y si realmente dejará la música para seguir su pasión por la velocidad y la adrenalina. Mientras tanto, sus seguidores estarán atentos a cada paso que dé este talentoso cantante en su nueva aventura, esperando ansiosos verlo brillar tanto en la pista como en los escenarios. Yo soy Leslie Franco La Loba y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y aquí no más, la mejor FM 95.5.